Tengo una escuadra en mi mano y a mi no me asusta nadie Yo me la navego solo, no tengo quien me respalde Ni quien se anime a atorarle En mi pecho un amuleto, quien me regaló mi madre Es el de mi buena suerte, es el que me hace más fuerte Un zancudas me protege Yo trabajo por mi cuenta, no traigo ni una bandera A mi me pagan y mazo, no importa quien interceda Soy ajustador de cuentas La nueva es mi buena amiga, la muerte mi confidente No se metan en terreno, no le jueguen al valiente Porque les tumbo los dientes Mi fama me